A ver... Mira, esta... La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea de leer mapas No tengo ni idea de rutas de maricones Y lesbianas montañistas Joder, hay el coche más guapo, ¿no? No me esperaba este rollo, eh, tío ¿La casa es de tu vieja? ¿Te mola lo rústico o es que no has tenido tiempo para la reforma? Es un morbazo, eh, montártelo aquí ¿Tú no tomas nada, Julián? Perdone, no veo ningún Ferrari ¿Cómo que no? ¿Un Ferrari rojo? Si se lo deja a tu compañero ¿Qué compañero si estoy yo solo? ¡El ruso! ¡El que me ha dado este ticket! Caballero, este ticket no es de aquí Miguel no es algo fácil de contar ¿Ah, no? Pero para algo somos amigos, ¿no? Si a ti te preguntaran a quién te estás tirando ¿Sería más fácil de contestarlo? Pues... ¿A qué te refieres? Tienes unos huevos Miguel, Miguel, si vas a hacer lo que estoy pensando te vas a arrepentir No, vamos a ver este vídeo, que es precioso, os va a encantar María, María, sal No puedo coger a la vía ¿Cómo te llamas? Manuel Eres toxicomano, ¿verdad? ¿Tú qué crees, gilipollas? Hay una fuga Dios Dios Vamos a poner todos los coñinos Naturalmente que lo es Su madre Eso es lo que me preocupa Pero me dará su consentimiento porque no fumo Cherry Hay otro problema más grave El amor de Dios Es bastante generado Ted Ted La sangre está ácida Te lo dejo por venda A mí no me lo parece Pero lo está ¡Hola! 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 marcha Los pueblos te飯os ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que quieres follar? ¿Es eso? ¿Que quieres follar? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Y ahora qué hacemos? Lo que quieras. Acabo de anular todos mis compromisos del día. Así que tengo la agenda vacía. Llevaré traje y sombrero y una pistola. ¡Pam, pam! Mandy. La atrofeamos y se la mandamos a Ted.